Hombre, pues a ver, de momento pues el balance a día de hoy pues no puede ser del todo positivo. Está claro que en la posición en la que estamos pues no puedes hacer un balance positivo. Aún quedan partidos, aún quedan temas de descenso de otros equipos que a lo mejor pues puede salir beneficiado en tema de quedar en otra posición de la tabla y para eso tenemos que seguir trabajando los últimos partidos. Pero el balance está claro que a día de hoy pues no es positivo. Yo lo que pienso yo es que quedan siete partidos y aún hay mucho por decidir. A ver, está claro que alcanzar al quinto por la cola está muy complicado, no voy a engañar a nadie, pero el cuarto por la cola pues es una opción que le puede salir a lo mejor beneficiado el club para el año que viene, seguir estando en segunda división por temas a lo mejor que sí que es verdad, que son extra deportivos, pero si sale beneficiado el club nosotros tenemos que intentar mirar en estos siete partidos que quedan pues lo mejor para el club. Sí, sí que es verdad que después de la derrota del Guadalajara, o sea, la derrota en Guadalajara pues parecía que ya el tema deportivo pues el final, el desenlace, aunque aún quedaban partidos pues era inevitable, pero bueno, el partido del Collar no se dio como se dio, el equipo ganó fácil y encima pues, como te digo, pues cabe una posibilidad de que si el equipo pues quedando a lo mejor tercero por la cola, cuarto por la cola, pues puede tener esa salvación, pues hay que apurarla y hay que apurarla en el campo del Recre, en el campo del Córdoba, aquí contra el Girona y en todos los partidos que quedan, no va a ser fácil porque tampoco ha sido fácil hasta ahora, pero el equipo tiene que tener la misma tensión, no sé si ha habido liberación y eso nos puede haber beneficiado, pues oye, si hay esa liberación y nos beneficia, pues mejor, y si no, pues hay que salir con la misma tensión que hemos salido hasta ahora.